Estamos terriblemente abocados al trabajo y a la organización de la escena, pero fundamentalmente estamos muy, muy, pero muy contentos de poder haberlo logrado, de que el grupo logró algo que venía soñando de hace mucho tiempo, y bueno, sí, viene Orteguita a visitarnos, así que estamos muy, pero muy contentos. ¿Cuánto tiempo hacía ya que estaban tratando de gestar esta visita aquí a Trenkelauken de Ortega? Bueno, llevábamos por lo menos seis meses, o fácil, lo que pasa es que no contábamos con una ayuda que teníamos guardada en el bolsillo, que se llama Ubaldo Matildo Filiol. Entonces nos abrió todas las puertas, en el término de una semana se arregló todo, se solucionó todo, no tenemos palabras de agradecimiento para el Pato Filiol, y por supuesto después de encontrarnos con una persona de la humildad de Ariel Ortega, de un jugador de tamaña, dimensión, sí, ningún problema, voy a comer un asado con ustedes, bueno, así que estamos enloquecidos. Previo a un Boca River, previo a una final de Copa Argentina, la verdad es que estamos contentos. Hay cosas como para festejar, y se juntaron todas el 8 de diciembre, Día de la Virgen, gracias a Dios y a la Virgen, o sea que estamos, como digamos, muy pero muy contentos. Los chicos han trabajado muchísimo, la filial tiene aproximadamente 100 personas relacionadas, pero 70 personas están abocadas a la organización de este evento, y bueno, ahí estamos, muy contentos. Nosotros tenemos más o menos alrededor de 300 socios o gente relacionadas con nuestra filial, y digamos que vamos camino a 400, que es lo que nosotros queremos tener cuando tengamos, ojalá, nuestra sede. Porque estamos pensando en eso, como para reunir a la familia riverplatense en un lugar que sea la sede. La cena es en barrio, lo he agradecido en todos los medios, vuelvo a nombrar y a subrayar, barrio alegre, la verdad, espectacular. La cena es a las 21 horas, con los cubiertos, o sea que es una cena de amigos. Vamos con la bolsita que vamos todos los asados como hacemos en Trenquelauquen, nos sentamos y tenemos 999 personas alrededor nuestra que van a estar gritando, vamos River todavía.